La linda muchacha de Calpeche Tiene los ojos más grandes Que las conchas que se encuentran En el fondo de los mares La linda muchacha de Calpeche Me miró con esos ojos Y me puso prisionero Prisionero del amor ¿Para qué quiero salir? De esta cárcel bonita Prisionero de sus ojos Y de su linda boquita ¿Para qué quiero salir? De esta cárcel tan bonita Que me alarguen la condena Para tenerla cerquita La linda muchacha de Calpeche Tiene los ojos más grandes Que las olas que se encuentran En la laguna de Calpeche La linda muchacha de Calpeche Me miró con esos ojos Y me puso prisionero Y me puso prisionero Prisionero del amor ¿Para qué quiero salir? ¿Para qué quiero salir? ¿Para qué quiero salir? Dime esta cárcel tan bonita Que me alarguen la condena Para tenerla cerquita ¡Gracias!